Lo alto de los cerros, donde el cielo se encuentra con la tierra, se encuentra Linderos, un lugar mágico rodeado de verdes árboles que susurran historias al viento. Aquí, las personas son amables, con sonrisas que iluminan el día más soleado. El 24 de octubre, el pueblo se viste de fiesta. Bajo el sol del mediodía, las calles se llenan de alegría. Las familias se reúnen, los niños corren y juegan y las personas mayores comparten recuerdos. Las casas se adornan y el aroma del mole, comida tradicional, se mezcla con el aire fresco de la montaña. El 24 de octubre, Linderos se llena de devoción y respeto al celebrar a San Rafael Arcángel y también a San Rafael, Pizar y Valencia. Música ¡Gracias por ver! San Rafael, Guizar y Valencia, conocido como el Obispo de los Pobres, dejó una huella imborrable en Veracruz. Nacido en Cotija, Michoacán, en 1878, dedicó su vida al servicio de los más necesitados, durante tiempos difíciles, como la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, mostró un valor y una dedicación inquevantable. Su labor misionera lo llevó a recorrer México, Guatemala y Cuba, siempre con el objetivo de llevar consuelo y esperanza a los más vulnerables. Este año, la procesión es especial con la participación de los danzantes de Huichila, quienes traen consigo la tradición de la representación de Santiago y los moros cristianos. La procesión avanza lentamente por la calle principal, encabezada por una imagen de San Rafa el Arcángel, después va la imagen de San Rafa el Guizar y Valencia. Los fieles caminan en silencio, mientras el sonido del tambor y la flauta llena el aire. Los danzantes de Huichila, con sus trajes coloridos, representan la histórica batalla entre moros y cristianos. La figura de Santiago, montado en su caballo, representa la victoria del bien sobre el mal. Linderos Entero se detiene para observar y participar en este acto de fe y tradición. Muchos esperan en la puerta de sus casas para tomar fotos del momento. La caminata culmina en la iglesia, donde todos los participantes muestran rostros de satisfacción y orgullo por el esfuerzo realizado. Los danzantes de Huichila, en particular, se han ganado la admiración de todos los presentes, habiendo completado el recorrido, a pesar de la ardua subida. Al llegar a la iglesia, el ambiente se llena de un sentido de logro y gratitud. La caminata culmina en la iglesia, el ambiente se llena de un sentido de logro y gratitud. La caminata culmina en la iglesia, el ambiente se llena de un sentido de logro y gratitud. La caminata culmina en la iglesia, el ambiente se llena de un sentido de logro y gratitud. El ambiente se llena de un sentido de logro y gratitud. ¡Gracias! Después de la procesión, la hospitalidad de Linderos brilla con todo su esplendor. Los habitantes invitan a los visitantes a compartir una comida tradicional, donde el mole, con su sabor rico y profundo, es el protagonista, acompañado de arroz. Este platillo es una muestra del cariño y la generosidad de la gente de Linderos. Linderos, en el estado de Veracruz, México.